La diosa del rock El tiempo pasará y nada será igual Este maldito hechizo por fin terminó Ya no hay nada más que puedas hacer Si aún hayan recuerdos, te mataste tú Y ya no quiero pensar en ti Ya no quiero pensar en ti Ahora lo comprendo bien Y en tus sueños me verás volver Bienvenidos al mundo mágico de rock and roll Si este curta siempre tus caprichos Hacía hasta lo imposible para no pelear Pero con el tiempo se murió el amor No niego que me dolió pero esto se acabó Porque ya no quiero pensar en ti Ya no quiero pensar en ti Estoy olvidándote, estoy olvidándote, estoy olvidando Terminó Estoy olvidándote, estoy olvidando, estoy olvidando Terminó Porque ya no quiero pensar en ti Ya no quiero pensar en ti No quiero pensar en ti